El mal momento propio de la inseguridad de estos días, ahora el mediodía, en una zona netamente comercial, donde nunca tuvimos problemas, dos sujetos armados entraron al negocio, armados, vienen con armas, remontaron sus armas, a los chicos que trabajan acá los apuntaron, los amedrentaron, y bueno, buscaban plata, simplemente eso, en ningún momento se opuso resistencia, nada, había clientes también en ese momento, bueno, se hicieron de la plata, unos celulares que había, de mi papá, de mi hermana, y bueno, en un minuto y medio pasó todo, incluso en el momento que ellos estaban yendo, entró gente, que no se percató la situación, hicimos esta mañana la denuncia en la brigada, ayer vino la gente, el 911 se hizo presente, entonces decidimos directamente hacer la denuncia en la brigada, porque la comisaría de la zona no tuvimos respuesta en ese momento, no vino criminalística, nada, que bueno, podría haber acelerado, gracias a Dios están las cámaras, que es el video que ustedes pudieron difundir, bueno, para que la gente esté alerta y sepa que estas personas andan por la zona, es una zona esta bastante complicada, con muchos arrebatos, a empleos nuestros, en horario de la madrugada, viniendo a trabajar, intentaron acertarlo en varias oportunidades, creemos que fue al voleo, porque incluso cuando entraron no sabían la ubicación de la cámara, bueno, después me enojé con mi hermano, porque él tomó el riesgo de acercarse, y bueno, protegiendo a las otras personas, dijo, no, no, saca la plata, está ahí, llévatela, yo le digo, para qué te metes, no te metas, pero bueno, gracias a Dios dio resultado de eso, y tomaron la plata y se fueron. ¿La policía vio el video? Sí, 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 ya está en manos de la gente de la brigada, la gente que analiza la parte de fotos, también ya le llevamos el pendrive con la desgrabación del video, y bueno, nos dijeron que creen que prontamente vamos a tener novedades del esclarecimiento, si Dios quiere. Gracias.